...me llena de orgullo y mis sueños de ilusión. La única intención es cantar, ser voz que nos alegre con una canción, con un vestido típico o con el sonido de un mariachi y transportarnos al país que nos extraña, México. Cuánto amor en México, que llena a cualquiera a través de una canción, que llora, que grita, sufre y recuerda, canta y ríe. Por eso hoy te canto a ti y le canto a México. ¡Buenas noches! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!